A través de un oficio firmado por Camilo Orrego Morales, procurador primero delegado para la contratación estatal, el ente de control levanta la medida de suspensión de la funcionaria Lorena Paola Hernández Dangón como secretaria general de la Gobernación del Cesar, quien había sido retirada del cargo desde el mes de mayo de 2020 por presuntas irregularidades en la celebración ejecución de cinco contratos por más de 2.600 millones de pesos en el marco de la emergencia por el COVID-19. La decisión de la Procuraduría concluye además que Hernández tiene derecho a integrarse al cargo, como quiera que la presente actuación, en la cual resultó suspendida provisionalmente, no ha concluido con fallo absolutorio o sancionatorio, o en su defecto con decisión de archivo o terminación del proceso, quedando diferida la resolución sobre el pago de la remuneración dejada de percibir durante el periodo de suspensión para el momento en que se adopte una decisión a fondo. Para el momento de la suspensión de la funcionaria en el mes de mayo, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, manifestó que las causas de la medida se debe a presuntas faltas disciplinarias relacionadas con supuestos sobrecostos en la administración de los mercados e irregularidades relacionadas con la capacidad e idoneidad de los contratistas, la determinación del valor de los bienes y servicios contratados en razón al número de destinatarios, precio y ubicación geográfica de los proveedores y los criterios empleados por la administración para comparar las propuestas y ofrecimientos prestados, una presunta ausencia de retrasabilidad en las actuaciones contractuales. Las contrataciones fueron suscritas por las fundaciones Visión Caribe para el desarrollo social de los colombianos por un Vivir Mejor y Avieser del Cesar para la entrega de 20.900 kits de mercados para la población vulnerable de los municipios de Chimichagua, Becerril, El Paso y Valledupar. Esta decisión fue anunciada en una rueda de prensa conjunta con el fiscal general Francisco Barbosa Delgado y el contralor de la República Carlos Felipe Córdoba, quienes dieron parte de las acciones ejecutadas en el marco del programa Transparencia para la Emergencia. Dentro de este proceso, en el que a juicio de la Procuraduría se desconocieron los principios de planeación y de responsabilidad que regulan la contratación estatal, también fue suspendida la jefe de la Oficina del Riesgo y Cambio Climático, María José Paez Díaz.